amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal si aún no ha visto en las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no está su cristo a nuestro canal te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación bueno asesinan a una mujer con arma de fuego en san insidro cabañas hasta el momento se desconoce cuáles pudieron ser los motivos del hecho de la pnc una mujer identificada como analice rivera moreno de 30 años de edad fue asesinada con arma de fuego ayer sábado por la noche en el cantón iscatal en el municipio de san insidio el departamento de cabañas de acuerdo con la policía nacional civil que en twitter lo informó del único homicidio del día el hecho y la identidad de la víctima fueron informadas aproximadamente a las nueve de la noche cuando un equipo de comandos de salvamento se trasladaba a la zona reportando al paciente de sexo femenino con impacto de bala aseguró el cuerpo de socorro añadió que al llegar a la zona de los hechos las mujeres estaba sobre la calle principal del cantón y sal iscatal con impactos de bala a la altura de su pecho debido al desarmiento y los bajos niveles de oxígeno no lograron salvarle la vida informó el equipo de comandos de salvamento lastimosamente encontrando la cianótica piel azul y poco oxígeno sin signos vitales informaron los cuerpos de socorro hasta el momento se desconocen los móviles del crimen y la pnc no detalló mayor información ni se ha realizado capturas de uno o más presuntos responsables bueno entonces se dio ayer una una trágica muerte sobre esta muchacha que perdió la vida a causa se desconoce ahorita cuáles fueron los motivos por lo cual atentaron contra su vida verdad así que se reportó a través de la pnc no es como quieran hacer ver los medios amarillistas que dicen que el gobierno oculta los homicidios no cuando el homicidio lo reflejan en sus cuentas principales de la pnc la fuerza armada e indican a quien encontrado con con vida solo que en este caso no ande no han dicho los motivos pero veamos lo que sigue diciendo los los analistas o la gente de argentina ayer me subimos un vídeo pero no terminamos de escuchar el análisis donde en argentina apoyan al presidente naiv bukele vamos a ir ejército que cuida el country porque ahí vive el presidente lo mínimo que tiene que tener que lo cuida el ejército esa es la casa de bukele el taxista el plomero el colectivo todos saben donde vive bukele o sea si el pueblo quisiera ir a buscar a bukele no tienen que ir a un paredón enorme de 12 metros de altura tienen que ir al country donde vive hace 30 años y es más los vecinos viven en ese country o sea que el de la casa 4 entra con las compras los pibes va al colegio la vida del country si igual vive el presidente y viven los vecinos que raro que no el dictador bukele vive en un lugar donde la gente sabe que vive no es raro ya no sea un dictador que vive con domicilio particular y la gente sabe dónde y pasa y dice mira ahí vive el presidente le dicen al hijo raro estamos hablando de un país que es muy chiquito 40 minutos para un lado 40 minutos para el otro si lo quisieran ir a buscar enojadísimo con el presidente todos se enojaron el presidente cuánto tardan una hora desde el lugar más lejano de la frontera de guatemala hasta la casa de bukele son 6 millones 500 mil hasta la casa de bukele podrían ir tranquilamente no sea caminando van y el tipo se traslada por tierra desde la casa hasta la casa de gobierno no va en helicóptero va por la autopista y la gente dice ahí va bukele no suena todo raro eso acá no es todo raro este es el país donde conchita se va en helicóptero a dar una nota de radio a ver si entendemos en helicóptero una nota de radio se ha gastado más o menos para que tenés una idea tres mil y pico de dólar en combustible jp1 para ir hasta la cancha de ferro y dar una nota y bukele que metió 64 mil mareros en cana y alguien lo debe querer matar seguro va de la casa la casa de gobierno en auto con las camionetas y todos saben cuáles son las camionetas porque son negras no es que cambia de auto todos los días son las camionetas de presidencia va y viene algo anda mal acá no es bueno eso es muy cierto siempre que va a la caravana del presidente nadie bukele la gente saca su teléfono y empieza a grabar y decir ahí va el jefe de jefe va el presidente nadie bukele y efectivamente debido a las masivas capturas del crimen organizado es lógico y se sabe que el presidente se ha ganado miles de enemigos internos y externos debido a la forma de mano dura con la que ha combatido la delincuencia cosas que en el pasado no más con manos suaves y con caricias trataban al crimen organizado a los que eran los intelectuales de la pérdida de vida de más de 100 mil personas en en 30 años se han perdido se perdieron más vidas en esta en el incremento de la del crimen organizado y de la violencia que cuando en los tiempos de guerra verdad que recuerden que empezó en los 80 y todo eso verdad cuando empezó el apogeo entonces se se perdieron se perdieron más vidas y por esa razón el presidente bukele se para firme y dice no aquí vamos quisieron tentarlo quisieron provocarlo recuerden en ese día de marzo en la más de 80 muertos salvadoreños que las pandillas quisieron medir fuerza con el presidente o queriendo obligarlo y es cuando le declaró la guerra y con y convocó al gabinete de seguridad y a la asamblea para pedir régimen de sección y al siguiente día amaneció completamente todo el país con régimen de excepción y las tropas de la fuerza armada y toda la policía en las calles salvaguardando al pueblo salvadoreño ahora bien vamos a continuar escuchando lo que dicen kilos argentinos de nuestro querido país el salvador un dato mezclado como acá donde un pibe que se robó una gallina termina con el gordo valor y la garza soya en la misma celda aprendiendo cómo se afana blindado el tipo es los mareros por acá y el delito común por allá eso es otro tema no confunde el carterista con el marero no 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 pasa claro que hay delito común el salvador el que te roba la billetera el que te escrucha un cheque rechazado todo eso pasa en todos lados pero eso no es la ley de excepción no no está no no fue para ahí saben por qué no podía bukele hacer lo que hizo hasta que consiguió la ley de excepción porque los jueces estaban comprados los fiscales estaban comprados los alcaldes estaban comprados el presidente estaba comprado la policía estaba comprada entonces cuando salió un allanamiento le decían salgan de ahí y los muchachos se corrían te suena parecido conoces algo así no te suena la vicegobernadora de santa fe que sale el allanamiento para los narcos llegan a la casa de la vicegobernadora y dicen qué hacemos acá no no suspenden dice ella suspenden se equivocaron no acá no vamos para otro lado no bueno pero nosotros me dijeron que es acá señora sí pues yo soy la vicegobernadora y usted qué tiene que ver con los narcos porque ellos me dijeron que vengamos a casa y el fiscal que ordenó el allanamiento y si bueno qué quieren que hay yo fui donde tenía que ir suena parecido bueno pero allá lo resolvieron en el salvador se la llevaban en cara a la vicegobernadora el señor arriba subas el auto y nos vamos y anda a explicarle después al juez al tío al primo que yo mi casa no es mi casa mi primo no es mi primo la argentina no se arregla hablando economía y en los últimos meses por el fracaso de esta gestión impresentable de fernández fernández se le mete en la cabeza a la gente que tenemos un problema económico y nosotros tenemos un problema social no un problema económico la argentina está en descomposición en descomposición absoluta las madres se tirotean con los narcos a ver si entienden la mamá del nene anoche agarró un arma y se tireteó con los narcos la podrían haber matado y ya le mataban mejor porque lo que estaban haciendo era defender su familia ya tan podrida escuchaste alguno de los candidatos conmoverse por la situación y decir que van a hacer para solucionarlo porque viste que tenemos un montón de pelotudos que hacen diagnóstico de panelistas de televisión no son candidatos a presidente son panelistas esto pasa porque en realidad y a mí qué carajo me importa boludo está para dar soluciones no para contarme los problemas pero diagnóstico otra diferencia con bukele no bukele no hace diagnóstico dice acabo de hacer esto esto no se te comunica pasa comunicado número uno dice esto y te da la solución el tipo después te gusta la solución no te gusta pero el tema se terminó ya no es que mañana lo vemos pasa a comisión señores en argentina el problema es estructural es el sistema en la argentina la república es una asociación ilícita igual que bueno es más o menos estaba poniendo el ejemplo de cómo es argentina y que en argentina las cosas son un poco así arrevesada verdad que en vez de buscar la solución al problema no más las maquillas y solo son vueltas ahora bien el exalcalde y periodista josé valdés no perdón es alcalde no no dije perdón no es alcalde sino que el periodista retiro dicho no es alcalde el periodista josé valdés relata como en el estado profundo creó creó y financió el terrorismo a través de programas de pati y usa ir así como crearon el isis al caerá y todo eso organismos internacionales y el vaticano que pactó guau cual amara mira hasta con el vaticano dicen aquí pero veamos aquí las declaraciones de josé valdés que siempre da un análisis profundo sobre las cosas y estas son las cosas que por eso recibe ataque también de la oposición porque no se quiere que no se quiere que salga a la verdad a la luz pero como la mentira tiene cortas patas cortas y la verdad siempre sale a la luz no nos gusta pero nos incomoda así en la oposición que les incomoda que les digan las verdades cada día como surgieron todas estas organizaciones que ahora están a favor de los delincuentes y no a favor de los derechos de la población salvadoreña así que vamos a ver lo que dice acá sucedió todo lo contrario que sucede ahora con el plan control territorial los salvadoreños criticaron fuertemente este pacto que se dio entre ese gobierno y las pandillas que implicaba estar esta tregua y esta pues aberración prácticamente que se dio en este país en la que los pandilleros se vieron altamente beneficiados por el gobierno por el dinero de los mismos salvadoreños vamos a repasar algunas de las cosas que sucedieron durante esa tregua que pues avergüenza realmente de los salvadoreños sucedió en este país en internet tenían teléfonos tenían todas las comodidades habidas y por haber dentro de los centros penales la organización de estados americanos la oea vino el salvador y estrechó la mano de estos pandilleros pues dándole un espaldarazo a esta tregua en la que fue rotundamente odiado por los salvadoreños porque de hecho estaban en la palestra pública más los pandilleros por lo que eran que los salvadoreños honrados únicamente por querer vivir su vida en paz incluso vimos imágenes de pues la iglesia católica lavándole los pies a los pandilleros un pasaje bíblico de un acto de humildad que jesús hizo con sus apóstoles hombres de bien pero aquí el beso es para un pandillero los principales partidos políticos incluso negociaron hay vídeos donde se ven uno de los dirigentes políticos del partido de derecha en el salvador alianza republicana nacionalista arena con dinero en mano junto a un alcalde que por cierto extrañamente durante todo ese proceso lo asesinaron lo vemos a este dirigente de arena con dinero en mano e incluso hay audios en los que estos dirigentes le ofrecen a las pandillas que ellos propongan quién sería el ministro de seguridad del salvador se imaginan que incluso le querían dar el poder a las pandillas de elegir funcionarios públicos eso era lo que se vivía en el salvador sobre lo que les he comentado ciudad de santuario traslado de pandilleros a mejores condiciones con electrodomésticos con fiestas con visitas en los centros penales que la organización de estados americanos vinieron y saludar a pandilleros que los pandilleros tenían prácticamente cobertura total de los medios de comunicación que tenían sus propias ciudades y tenía un control increíble de lo que sucedía en este país eeuu se involucró en el proceso y los funcionarios del fmln de ese gobierno de izquierda utilizaron fondos usaid para poderle dar dinero a los mismos pandilleros del apoyo al programa pati el programa pati a la alcaldía en nosotros ahí vamos para adelante parte del programa comprende seis desembolsos de 100 dólares por persona en hilo pango según el alcalde 350 personas son beneficiadas por lo que estaríamos hablando de un monto que sobrepasa los 200 mil dólares pandilleros aseguran que ya recibieron el segundo desembolso pero están preocupados sabemos que que esa entrada que que nosotros recibimos la cantidad de 100 dólares nos ayuda para nuestros ingresos y así ayudarnos en lo económico pueden ver ustedes las declaraciones de jose valdez de cómo eran financiadas las pandillas a través de estos de estos métodos que según venían a beneficiar o para ayudar a la comunidad salvadoreña pero en realidad ya saben ustedes los fondos para dónde eran final este destinado incluso el presidente de méxico manuel lópez obrador ha acusado de injerencia y de y de llenar de y de llenar de fondos a ongs oa organizaciones para atacar diferentes gobiernos en este caso fue el de gobierno de méxico y donde el señor manuel lópez obrador no 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 lo ocultó y dijo que iba a hacer una marcha pro pro nacional para pedir no la injerencia y no la intervencionismo a través de estas ongs donde son financiadas dijo el señor el señor como se llama lópez obrador para desestabilizar los gobiernos ahora bien acá en el mal en el melcón es en el sunset park aquí se al aquí la prueba de que de que la gente no le tiene miedo a los soldados como hacen ver la oposición que dice que ahora la gente ante la gente le tenía miedo a los pandilleros y que ahora le tienen miedo a los soldados pues aquí van a ver cómo cómo esté la población se acerca a los soldados para tomarse una foto y no es como quieren hacer entender que la gente le tiene miedo a los soldados ahora así que lo que van a ver ustedes es una forma de cómo callarle la boca nuevamente arena efe melene vamos en nuestro tiempo que insinúan que la gente le tiene miedo a los soldados con los policías y con los soldados saben por qué por qué y eso me acaba de llamar la atención saben qué pasa la gente se toma fotos hasta con los policías y con los soldados saben por qué porque pues ellos no le tienen que tener a nada la gente que no anda en su mierda si ella fuera del frente de arena o una pandillera seguro que estuviera corriendo pero miren qué chivo allá va la señora con su amiga esta foto se tomó por qué porque ella no es una delincuente como muchos de ustedes los que critican a este gobierno adiós saludos desde el salvador tres semanas acá y no me ha pasado nada por qué porque no soy pandillero ni delincuente ni del frente ni de arena dice vamos así que ubíquense y devuelvan lo robado bye y eso me acaba de llamar la atención saben qué pasa la gente se toma fotos hasta con los policías y con los soldados saben por qué porque pues ellos no le tienen que tener a nada la gente que no anda en su mierda si ella fuera del frente de arena o una pandillera seguro que estuviera corriendo pero miren qué chivo allá va la señora con su amiga esta foto se tomó por qué porque ella no es una delincuente como muchos de ustedes los que critican a este gobierno adiós saludos desde el salvador tres semanas acá y no me ha pasado nada porque porque no soy pandillero ni delincuente ni del frente ni de arena dice vamos así que ubíquense y devuelvan lo robado bye bueno ahí está la gente no le tiene miedo a los soldados bueno señores entre otras noticias acá cazador azul publicó en la foto de este señor agente donde dice lamentamos informar sobre el fallecimiento del sargento o ni de la promoción uno néstor otoniel serna vasque a consecuencia de una enfermedad crónica descansa en paz camarada tu misión ha terminado aquí pueden ver ustedes el policía de la pnc que lastimosamente debido a una enfermedad crónica perdió la vida recuerden que las enfermedades de repente llega y bueno las enfermedades a veces son silenciosas y esas son las tremendas hay veces que bueno para qué hablar de este tema si es muy difícil pero ahí está donde nuevamente la la institución policial está de luto por la pérdida irreparable de este policía que perdió la vida como dice acá a consecuencia de una enfermedad crónica en la cual no ha detallado exactamente cómo sucedieron las cosas o de qué padecía pero bueno se nos fue el señor sargento verdad néstor otoniel ahí está la información de lo que pasó con el señor policía ahora veamos lo que dijo el señor analista político de agoberto gutiérrez correspondiente que dice que el que no alcance a ver y reconoce el trabajo y la creatividad y la capacidad e imaginación es que totalmente está totalmente ciego dice la mayoría lo que vemos o sea de lo que está haciendo el gobierno en nuestro país vamos a ver lo que dice el señor dagoberto gutiérrez yo perdí depende de los talentos de relación con el gobierno central se hizo un fondo gubernamental único y central para los 200 de sentido para los 200 de sentido sí esto significó que las alcaldías en una primera instancia perdieron fondos y entonces el alcalde no pudo hacer lo que había prometido a menos que tuviera mucha imaginación y mucha capacidad como ocurrió con la alcaldía de zaragoza que por encima de eso una gran gestión depende de los talentos de todos 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 los alcaldes tienen eso no no todos los alcaldes tienen eso relación con el gobierno central se hizo un fondo gubernamental único y central para los 200 de sentido para los 200 de sentido sí esto significó que las alcaldías en una primera instancia perdieron fondos y entonces el alcalde no pudo hacer lo que había prometido a menos que tuviera mucha imaginación y mucha capacidad como ocurrió con la alcaldía de zaragoza como sope viendo a dónde está el pelo en la sopa esa es la realidad por qué razón sólo sólo quiero que hagamos un paréntesis en esto acordémonos que estamos en un año electoral acordémonos que estamos transformando el país acordémonos que la deuda anterior 20 mil millones de dólares que no se sabe qué diablos hicieron verdad entonces y estos 5 mil millones que prestó este gobierno si se ve a dónde lo están invirtiendo lo que sucede que hay mucho opositor disfrazado me entienden hay mucho opositor disfrazado de imparcial que imparcial no tienen nada yo no como lo estoy viendo yo no tengo no soy nada del gobierno pero yo lo que veo objetivamente cómo estamos y a dónde vamos y qué queremos su este hacer una transformación de un país como el salvador no es barato no es barato ni tampoco es fácil entonces estamos en un momento electoral que la oposición está como buitre como sope viendo a dónde está el pelo en la sopa de la realidad déjeme decirle algo a ver qué piense usted como yo creo que más importante cambiar la situación del ser humano que de la estructura física y eso es la importancia del tema que estamos usando en este momento que es la economía es que estoy de acuerdo es que esto es parte transformar el país es parte de cambiar la estructura de la gente que es lo que nos interesa la felicidad de la gente y la felicidad de la gente va a llegar cuando hagamos un país diferente y eso es lo que está empeñado este gobierno de ser un país diferente o hay opositores porque quieren seguir viviendo a costillas de los impuestos nuestros hombres no nos engañemos miren lo que dijo acá el señor correspondiente porque hay razón solo solo quiero que hagamos un paréntesis en esto acordémonos que estamos en un año bueno ahí pues ahí pueden ver ustedes que lo que acaba de decir el señor analista político no lo dijo éste está fijando a junio que la mayoría de la oposición no están por combi por un compromiso de sacar adelante el pueblo salvador sino por el hueso por los cinco mil dolarito que le llegan de pago de los impuestos del pueblo los principios con los que fueron creadas sus partidos quedaron al olvido ahora no más es puro interés y seguir viviendo de la política del sábado porque creen que los diputados de arena y la femenina que ya tienen varios periodos y quieren volverse a reelegir no se hayan capaces de buscar otro trabajo o creen que no no van a sobrevivir de otros y bueno tenemos ejemplo de varios diputados de arena femenina que no se sabe nada que intentaron hacer cosas o abrir un programa pero no tuvieron el rechazo del pueblo salvareño porque los conoce tenemos al ejemplo de kiko el ex arenero que quiso abrir un programa pero la gente no le dio el apoyo entonces estos señores como que les ha gustado vivir de la política del estado no más llega a estar sentadito pero solo llegan a criticar pero no llegan a abonar así que nos vamos nos vamos dejando con este vídeo déjenme su comentario sobre cómo le dieron en la nuca a esta muchacha de 30 años con arma blanca también lo que dijeron los argentinos lo que dijo se valdez y la muerte de un policía donde bueno a causa de enfermedades crónicas perdió la vida así que recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta de sb desde gratis de chota y me pueden buscar ahí suscríbase en mi segundo canal la neta de sb así que nos vemos en otro vídeo